Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una charla, una charla más, y en esta ocasión me encuentro aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores con nuestro buen amigo Ignacio Aguado. ¿Cómo estamos? Mi estimado, qué gusto saludarte, gracias por visitarnos y siempre bienvenido a esta oficina. Muchísimas gracias. Te he visto muy activo en estos días, de hecho, bueno, desde que tomaste posesión, es una oficina que no para el trabajo, que no cesa y que además se hace adecuadamente. Sí, pues muy motivados en dar resultados, la dinámica del canciller Marcelo Ebrard es mejora continua, es nunca descansar, hay que dar resultados, la gente espera mucho de nosotros, la gente nos vigila de si estamos dando el ancho o no en los cargos que tenemos, así es que pues le metemos todo el empeño, todo el tiempo y todo el cuerpo y alma a esta responsabilidad bonita que tenemos. Efectivamente, en diciembre fue una época muy atareada, fue definitivamente donde siento yo que había mayor afluencia, ahorita ya veo que está más tranquilito el asunto. Está un poco más relajado, sin embargo, en febrero pasado rompimos un récord histórico nuevo, 8371 pasaportes en tan solo un mes. Entonces fue un flujo de personas impresionante que nunca se había dado obviamente y ahorita seguimos con unas 300, 350 citas por día. Que realmente pues es un flujo importante y seguimos con la misma dinámica de recibir al más del 50% de las personas no son de Durango, son de otros estados vecinos, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Zacatecas, Coahuila, que vienen aquí a Durango a tramitar porque aquí sí encuentran citas para el trámite de pasaporte. Perfecto. Muy bien, esto por un lado, por el otro, en las cuestiones políticas, porque ya vienen, ya se acercan, de hecho hay dos elecciones en Puerta, México y Coahuila. ¿Cómo andamos en ese sentido? Pues yo creo que las cosas, bueno, allá en Coahuila y el Estado de México, los dos únicos estados donde hay elecciones en el 2023, pues está muy parejo en el Estado de México. Ahí hemos visto algunas mediciones y pues el sondeo ahí de la clase política que está inmersa en esos temas. Dice que hay mucha competencia en el Estado de México, en Coahuila no es mucha la competencia, realmente ahí es como se dispersó, se dividió el tema de la izquierda entre Morena y el PT, no van juntos, pues se dividieron y pues ahí el PRI también tiene una tendencia favorable para ellos hasta ahorita. Y pues bueno, vamos a esperar, ya hasta quedan unos días ya de campaña, ojalá que las cosas se den de manera tranquila, que la gente salga a votar, para que haya una buena legitimidad por parte de los nuevos gobernantes. Lo importante es la ciudadanía y que la gente cada vez participe más, se involucre más en la vida pública de nuestro país, de los estados, de los municipios, de los distritos, porque solamente así es como vamos a poder mejorar como país. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube, aquí abajo está el botón de suscribirse, hazlo y dale me gusta, dale like a cada video, porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos, sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Y en tu caso muy particular, bueno, tú te has quedado cerquita, te has bajado del, 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 ¿cómo decirlo? Pues te has bajado para que lleguen otras personas. Pues me han bajado. Yo no, madre mía, me han bajado. Te bajaron, ¿verdad? Sí. Este, ¿ahora qué va a pasar contigo? Pues vamos a ver, a ver cómo, cómo se dan las, las cuestiones, ahorita, pues vamos a esperar el tema de, del 2024, el proyecto de Marcelo Ebrard, yo creo que están próximos también, dijeron que se iban a reunir los que buscan liderar el proyecto rumbo al 2024, de Morena, es Marcelo Ebrard, Claudia, Adán Augusto, pues se van a reunir con la dirigencia para ver las reglas del juego rumbo al 2024, y yo creo que a partir de ahí, pues ya vamos a ver qué, qué, qué nos depara o qué, qué decisiones tomamos, lo único que puedo decir es que vamos a, vamos a estar activos, vamos a ser protagonistas en el 2024, y que vamos a, a seguir participando en, en, en el tema electoral. Bueno, del primer caso que platicabas, de los presidenciables, ¿lo van a decidir mediante encuesta, como ha sido en ocasiones anteriores, o lo van a platicar entre ellos? Pues el proceso, los procesos de Morena comúnmente son vía encuestas, ya para el tema de la presidencia, yo creo que tiene que ser un caso muy especial, porque no puede arriesgarse mucho, tiene que definirse las reglas, y el canciller ha propuesto tres cosas, primero, que se renuncie en una fecha determinada, antes de la encuesta, pues para que ahora sí que arranquen las corcholatas, por así decirlo, de una manera llana y limpia, y que haya un piso parejo, pues, yo creo que es una propuesta muy positiva del canciller, la otra es, que haya ejercicios de debate, que la gente escuche, qué piensan, cómo piensan fortalecer al movimiento, cómo piensan resolver los problemas, cómo, cómo piensan dar continuidad, o esa continuidad, o esa continuidad con cambio, que dice Andrés Manuel López Obrador, cómo le quieren hacer, o cómo le van a hacer, y con quiénes, también es un, es un, es un tema muy democrático, muy limpio, muy, muy transparente, que debe de realizarse, la gente merece escuchar a los que aspiran una posición, y la otra es, que se definan las reglas, de quiénes van a levantar las mediciones, claro, que se elija bien, que se defina, cómo articular la pregunta, incluso, que no sea, eh, manipulada, manipulable, o rebuscada, o rebuscada, o sea, que sea algo tan claro, a ver, quién quieres que sea el próximo candidato, o el, el, el coordinador, el próximo candidato de Morena a la presidencia, o sea, tan simple y llano, como es, y ya que la gente elija, así es que, pues, eh, obviamente, el proyecto del canciller, de manera natural, ha estado, eh, con una aprobación muy superior a los demás, por el resultado que ha hecho, por el trabajo, no por una cercanía, ni por una simpatía, ni por una coyuntura, es gracias al trabajo, que la gente observa, que la gente observa su capacidad, su esfuerzo, eh, la productividad que ha tenido como canciller, y la gente que todavía recuerda los resultados que tuvo en la Ciudad de México. Sí, 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 es correcto. Y lo segundo, tu corazoncito, sí, eh, está interesado en participar en la política en esta ocasión, ¿verdad? Así va a ser. Así será. Así va, así será, ahí vamos a estar. ¿Para cuándo son los tiempos de esa decisión? Yo creo que, pues, el proceso electoral inicia a partir de octubre, por ahí de diciembre, quizá, ya tengamos que, pues, ahora reunir los requisitos documentales, cumplir con una serie de situaciones internas, primero en el partido, y después en el tema con las autoridades electorales, yo creo que todavía hay tiempo, por ahí de, eh, noviembre, diciembre, pues, ya es cuando nos vamos a tener que poner las pilas para, para alguna alternativa de participación que, que podamos tener aquí en, en el Estado. Perfecto. Muy bien, pues, algo más que quieras. No, pues, eh, agradecerte, siempre bienvenido, estamos a las órdenes aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, trabajamos de 8 a 8, todos los días de la semana, sábados y domingos también abrimos de 8 a 8, somos la única dependencia que tiene ese servicio al público, que trabaja 12 horas al día. 12. Y decirles que estamos aquí a sus órdenes, aquí en Paseo Durango, en el segundo piso, aquí los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias, mi estimado. Suerte. Gracias, bienvenidos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!